Hace 31 años que debido a las lesiones del Paris Saint Germain ha salido en el equipo titular. Va a comenzar el partido a la izquierda del Paris Saint Germain, a la derecha del Real Madrid. Un ambiente extraordinario. Vamos a ver también si los dos equipos nos ofrecen un partido estupendo, como corresponde a unos cuartos de final de la competición europea. Comienza el encuentro, ha puesto la pelota en juego el Paris Saint Germain, que presenta las novedades de Combo Aré en la zona central, el lanzamiento largo hacia Rocha. Afortunadamente la recuperación del brasileño le da un importante hombre en la zona defensiva. Rocha ha sido quien ha enviado esa pelota fuera de banda. Se adelanta Ricardo, el central brasileño en busca de ese balón alto. Ahí precisamente salta Ricardo con Ramis. El balón de nuevo para Coleté, el centro lo despeja Fernando Hierro. Faldo y Butragueño intentando hacerse con el balón. Se lo ha llevado finalmente Coleté, el lateral izquierdo. El balón para Ramis, que es quien ha despejado. Insisten los franceses, que han salido volcados sobre la portería del Madrid. El disparo en Weat. Ahora ha sido Rocha y los primeros apuros para el Madrid, que se encuentra encerrado. Vamos a ver si poco a poco puede hacerse con el balón y ejercer un control del mismo. Porque de alguna manera, y sobre todo con juego, deberá intentar el Madrid frenar esta salida de los franceses. Decía su entrenador que el Paris Saint-Germain es un equipo que iba a asumir muchos riesgos en este partido de hoy. Es necesario con la desventaja que trae. Cuando es Fernando Hierro el que ha enviado ese primer balón hacia Zamorano. En buena posición, controla el chileno. Zamorano, Michel, el centro de Michel hacia Butragueño. Butragueño ha perdido esta oportunidad. Apenas iniciado el partido. En el primer minuto, esta oportunidad para el Madrid. Cuando Weat le ha quitado ese balón a Laza. Weat, Simba y Ginola. Son los hombres adelantados. Ahí está Ginola que recibe ante Nando. Ginola y Nando. El centro de Ginola. Baldo, la pelota no ha salido. Fuera. El balón fuera. No había salido la pelota cuando se entró Ginola. Y el comienzo extraordinario, brillante y vibrante desde Real Madrid-Paris-Saint-Germain. ¡Es Poli! ¡Es Poli! ¡Es Poli! ¡Es Poli! ¡Es Poli! Va a sacar ya Bullo. Intenta Zamorano. Lo consigue ir a por ese balón. De nuevo Weat. Weat para Baldo. Abre Baldo para Guerin. El centrocampista Guerin. El despeje derrocha. Prosineski. El balón para Zamorano. Luis Enrique. Es importante que el Madrid mantenga la posesión del balón. Lo mueva, lo toque. Para impedir que se produzca ese dominio total de los franceses. Y también para que pueda aprovechar las salidas como esta. Butragueño. Butragueño. Se quedó Fernando Hierro porque se metían fuera de juego. De haber continuado. Se habría metido en fuera de juego. Cuando Le Guin ha podido llegar a ese balón. Ginola. El balón que no ha salido. Michel para Butragueño. Ha habido falta. El colegiado encima de la jugada. Vean a Floro. Lógicamente preocupado por lo que ha sido esta salida. Del Paris Saint-Germain. Cuando va a sacar Prosineski la falta. Juega con Michel. De nuevo Prosineski. Aguanta Prosineski el balón. Juega ahí con Michel. Es para Baldo. Sale el brasileño Baldo. De nuevo Simba. Huea. Te acompaña a Guerin. El empujón de Zamorano a Guerin. Ahí vemos la jugada. Volvía en ese balón. Robado por los franceses. Tuvo que bajar Zamorano. Para cortar el contraataque. Va a sacar Baldo la falta. Ahí juega Baldo. Guerin. El centro de Guerin. No ha podido controlar Combo Aré. Ahí está Antoine Combo Aré. El hombre que sustituye al Internacional Roche. En el centro de la defensa francesa. Antoine Combo Aré. Hombre que llegó hace tres temporadas ya al Paris Saint-Germain. Titular indiscutible. Hasta esta temporada en que el Paris Saint-Germain fichó de Loser a Roche. Es Fernando Hierro. No controló ahí el balón. Se lo lleva Leguen. Huea. De nuevo Paldo. Paldo para Ginola. El cambio de juego de Ginola. Llega Sassi. Sassi perdió ahí. Hizo falta a la Sassi. Perdió el balón Jean-Lic Sassi. Y realizó esa falta sobre el lateral del Madrid Lhasa. Bien parece que el Madrid ha logrado frenar un poco esa salida del Paris Saint-Germain. Va a atacar Bullo. El lanzamiento de Bullo en busca de Zamorano. Con él saltó Rocha. Colete. Se adelantó a Michel. Nando. Quiso devolver de nuevo a Michel. Colete. Y el despeje de Lama. Directamente fuera. No puede llegar Ginola. Está jugando prácticamente con tres delanteros el Paris Saint-Germain. Con Simba. Huea. Y Ginola. Mientras Geren, Le Guin y Baldo juegan en el mediocampo. Va a sacar Nando. Para Michel. No llega Michel. Ricardo. El que corta es Ramis. Zamorano. Zamorano. No pudo superar ahí a Colete. Con Boare. Es quien despeja hacia Hueat. Ahí está el liberiano. Le quitó el balón Prozineski. Luis Enrique. Simba frente a él. Michel. Michel para Nando. Recupera el Paris Saint-Germain. Ginola. Ginola con Nando. Al cruce Rocha. Ginola consiguió el primer saque de esquina favorable al Paris Saint-Germain. Evidentemente en ese plano quienes aplaudían eran los franceses ante el gesto más serio del presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. Primer córner que va a sacar Baldo. Todo el Madrid dentro de su área. El balón lo ha controlado Michel. Butragueño. Y estaba fuera de juego Hueat. Fuera de juego de Hueat. Siete minutos y medio de partido. Cero a cero en el marcador entre el Paris Saint-Germain y Real Madrid. En directo desde el Parque de los Príncipes de París. El balón de Bullo que busca a Hierro. Ha cortado Leuen. Saque de banda para el Madrid. Deja Michel para que saque Nando. Tampoco Nando. El Madrid ganando tiempo, enfriando el partido, parándolo. Es Hierro el que ha disparado. Prosineski. Prosineski para Butragueño. Con ventaja para Colete. El despeje de Colete. Está en posición correcta. Ginola. Cortó Rocha. Saque de banda para el Madrid. Ahí tienen a David Ginola. El hombre que tan extraordinaria impresión causara en el Estadio Bernabéu. Hace dos semanas. Michel se fue bien ahí ahora de Baldo. Michel para Butragueño. Cortó Leuen. Prosineski. Hierro. Ahí el Madrid sacando el balón. Aunque lo ha perdido. No lo precisó bien Hierro. La intención era buena. Sacar el balón a zonas donde había menos presión por parte de los franceses. Un equipo que ha mostrado de salida esa motivación de la que tanto han hablado en los días previos al partido. Baldo. Ginola y Baldo. Frente a Baldo está Nando. Continúa el brasileño. Bueno, ha logrado llevarse ese balón ante Michel. Coleté. Lateral izquierdo. El balón. Vamos a ver. Yo creo que ha sido fuera de banda. Ahí vuelve. Patrick Coleté. Del lateral izquierdo del Paris Saint-Germain. Va a sacarle Leuen. Un hombre que hace esos saques largos. A los que se incorpora el central. Ricardo. Ahí lo tienen. A Ricardo. Simba. Y ha parado Bullo. El disparo de Simba. Minuto diez de juego cuando se produjo ese disparo de Simba que paró Bullo. Juega el Madrid. Krosinevsky a punto de perder ante Simba. Rocha. Rocha para Zamorano. Ricardo. Geren. Leuen. Leuen. Leuen ha interceptado Laza. Ahora hay falta de hierro a Paul Leuen. El capitán, este hombre del Paris Saint-Germain. Ginola. Frente a él Nando. El autopase de Ginola. Lo ha cubierto bien Rocha. Saque de puerta. Balón para el Madrid. Va a sacar Bullo. El envío de Bullo. Siempre buscando a Zamorano o a Fernando Hierro. El balón es para Michel. Adelante está ahora Butragueño. Hacia él va ese balón. Corta Comboare. Zamorano. Prosinevsky. Geren. Se ha llevado el balón. Geren. Para Baldo. Baldo juega con Weat. El liberiano para Ginola. De nuevo hacia Weat. Ramis frente a él. Y el balón a corner. Segundo para el Paris Saint-Germain. Chos Weat. El máximo goleador de este equipo. Con 14 goles. En lo que lleva de campeonato. Cuando va a sacar Baldo. Ha despejado Zamorano. El balón para Comboare. Este le entrega a Michel. Prosinevsky. Adelantado estaba Luis Enrique. Sacó Michel para Butragueño. Hierro. Hierro de nuevo con Butragueño. Abre Butragueño a la posición de Lhasa. El lanzamiento de Lhasa. Directamente a las manos de Lama. Y de nuevo en ataque el Paris Saint-Germain. Sassi. El lateral derecho. No encuentra apoyos ahora. Están pagando tal vez en estos instantes esa salida tan rápida a los hombres del Paris Saint-Germain. Saque de banda para los franceses. Va a sacar Colete. Hacia Ginola. Cortó Nando. Leuen. Simba. Perdió Simba. El balón es para Ramis. Luis Enrique. Luis Enrique para Lhasa. El despeje de Lhasa. Putragueño. Putragueño Luis Enrique. Guerén. Guerén para Simba. Llegó antes Gullo. Ginola. Insiste el Paris Saint-Germain. Ginola. Interceptó Nando. Vean ustedes como a veces se levanta mucha arena. A pesar de haber intentado arreglar el césped. La falta de Nando a Ginola. Lo que ha señalado el colegiado de nuevo. El lanzamiento favorable al Paris Saint-Germain. Lo va a hacer Baldo. Baldo. El remate al larguero a cargo de Ricardo. Ricardo el brasileño es quien ha rematado al larguero. Minuto 14. Cuando ha habido falta ahí a Luis Enrique. Va a sacar Ramis la falta cuando... El Madrid ha pasado uno de los momentos más delicados del partido. Con ese remate de Ricardo al larguero. Combo Aré ha habido falta de Zamorano a Ricardo. Este es Combo Aré. Va a sacar Baldo. Baldo hacia Guerén. Guéat. Abre Guéat a la posición de Ginola. Ginola, colete. Se ve en la arena, cantidad de arena, golpeado último colete que hay en el terreno de juego. Esa es la zona donde están situados los seguidores en torno a unos 33.000 y 4.000 del Real Madrid que se han desplazado hasta París. Va a sacar Bullo. 15 minutos de partido. 0 a 0 en el marcador en el Parque de los Príncipes entre París Saint-Germain y Real Madrid. Le Guin, quien ha tocado. Taque de banda para el Madrid. Vamos a ver si poco a poco se va asentando el equipo español. Sobre todo en lo que supone control del balón y del juego. Ha habido esa falta de colete a Michel. Ahí está Michel en el suelo. Ahí vemos de nuevo la falta. Ahí la entrada de colete a Michel. De momento están atendiendo, como ven ahí, a Cedo, a Michel, fuera del terreno de juego. Mientras va a sacar Nando. Y ya vuelve el jugador del Madrid. Va a sacar Nando. Hacia Hierro. Ha tocado Ricardo. Geren. Prosineski. No controló. Con Boaré. Le quitó el balón Hierro. Prosineski. Prosineski para Laza. Laza ha perdido antes. Así. Vuelve a recuperar Laza. Geren. Ricardo para Sassi. Leuven. La presión de Álvaro Serben. La arena. Los resbalones que se producen. El Paris Saint-Germain se lleva quejando prácticamente desde los tres últimos meses del mal estado del terreno de juego. Que le ha hecho perder ocho puntos en el campeonato aquí en el Parque de los Príncipes. Aparte de que haya días que hayan jugado peor. Ellos achacan mucho al estado del terreno de juego. El envío hacia Weas. La ventaja es de Ramis. Le parece que el Madrid ha superado esos primeros minutos que en algunos partidos pueden ser determinantes. Y poco a poco va frenando, al menos al Paris Saint-Germain. No en su área, sino en la zona de medio campo. Simba. No en su área. No en su área. No en su área. No en su área. Ginola. Nando frente a él. Perdió el balón ahí. Ginola, el contraataque del Madrid. Prosineski. Perdió. Esto es lo más preocupante para el Madrid. Las pérdidas de balones tan rápidas ahí en esas zonas. Sassi. El centro directamente fuera del lateral Sassi. Saque de puerta. El balón de nuevo es para el Madrid. 19 minutos se van a cumplir del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Recuerden la ventaja de 3 a 1 que tiene el Real Madrid del partido de ida. Es Buyo. Quien va a sacar. Siempre buscando a Zamorano. Tocó bien ahora para Butragueño. Espera Butragueño el apoyo de Michel. Michel de nuevo hacia Zamorano. Salió Lama. Se anticipó Lama a Zamorano. Juega el Paris Saint Germain. Ahí vemos de nuevo esa acción de Lama. Cuando Laza cortó. Baldo recupera el balón para los franceses. Ha enviado fuera Luis Enrique. Leuen y Baldo. El centro del brasileño hacia Uéat. El remate. No va a llegar ahí Ginola. Saque de puerta. Bueno, yo creo que el Madrid ha superado los minutos más complicados. Los minutos más difíciles. En cualquier caso deberá mejorar en el aspecto del control del balón y en el juego de ataque. Para al menos en una acción individual o en una acción aislada. Son las que se suelen dar en los equipos que juegan de visitantes en las competiciones europeas. Atención a ese error de Mitchell que ha entregado el balón a Simba. Uéat, Nando. El balón es para Hierro. Se lo quita en falta Simba. No, ha dado el árbitro como bueno. La acción. Ginola. Ginola para Simba. El despeje de Fernando Hierro. El balón para Zamorano. Perdió ahí Zamorano ante Sassi. Recupera Laza. Hierro. Hierro quiso jugar ahí con Mitchell. El balón para Nando. Hierro. Butragueño. Frosineski. Ahí es donde debe mover el balón el Madrid. Luis Enrique. No es fácil correr con el balón controlado por el estado del terreno del juego. Butragueño. Butragueño. Mitchell esperando el balón. La acción individual de Butragueño. Butragueño. Ya se cruzó Sassi. Quizá apuró demasiado la jugada. Aunque le fueron... Fue abriéndose bien los huecos Butragueño. Cuando Ginola es quien lleva esa jugada. Fuera de juego se había metido Weas. Sí. Aguantó Sinola mucho. Tal vez demasiado. El balón en la jugada. Y el desmarque de Weas. Hizo que se metiera ya fuera de juego. En posición antirreglamentaria. Esto ya. La jugada estaba anulada. Aquí. Tocón Ando hacia Zamorano. Prosineski. Butragueño. De nuevo para Prosineski. Michel. Michel. Michel Butragueño. No pudo precisar ahí el error de Butragueño. El contraataque de Guerin. Recupera Luis Enrique para el Madrid. Butragueño. Esto es lo que le interesa al Madrid. También recuperar balones. Robar balones en la zona de medio campo. Pero no perderlos de esta manera tan ingenuo. Guadvaldo. Guerin. Guerin. Combo Are. Combo Are para Ricardo. El Madrid espera. En su campo no presiona ahí. Continúa el brasileño Ricardo. Combo Are. Combo Are hacia Weas. Leuwen. Leuwen. Ricardo. Ahora ya como ven ustedes. Con menos velocidad. Le cuesta mucho más trabajo al Paris Saint-Germain. Superar las zonas defensivas. Juega Ramis. Ramis para Laza. Luis Enrique y Sassi. Le quitó ahora correctamente Sassi. El balón ahí a Luis Enrique. Baldo para Weas. Weas. El autopase para Bullo. Weas a punto estuvo ahí de robarle ese balón a Bullo. Estuvo rápido el portero del Madrid. Ginola. Falta de Nando. Aplicó la ley de la ventaja. Y luego la siguiente falta. De hierro es la que ha señalado el colegiado húngaro Mr. Poole. Va a lanzar Leuwen la falta. Se adelanta Ricardo. El balón lo tocó precisamente Ricardo. El centro de Combo Aré. Bullo. No logró amarrar Bullo. Había falta de Weas. Balón para el Madrid. Ahí vemos el centro de Combo Aré. Y ahí la falta de Wea Tabullo. 25 minutos de juego. Sigue el 0 a 0 en el marcador en el Parque de los Príncipes. Televisión española transmitiendo este Paris Saint Germain en Real Madrid. Hierro, Leuwen. Vamos a ver quién echa el balón al suelo. Michel. Zabamorano. Zabamorano. Se apoya en Michel. Ha habido falta de colete. Va a ser Michel con Prozineski quienes pongan el balón en movimiento. Con Hierro, Zabamorano y Butragueño. A la espera del centro. Toca Michel. Despeja Baldo. Va a recuperar Prozineski para el Madrid. Laza. La presión de Weas. Luis Enrique. Y hubo falta de Baldo a Luis Enrique. Ahí la acción del brasileño. Como barre a Luis Enrique. Ya ha sacado ya Laza para Prozineski. Falta ahora de Leuwen. Pero esas son acciones siempre positivas para el Madrid. No para el juego, evidentemente. Pero sí para el Madrid, para sus intenciones. Butragueño ha dejado bien ahí para Luis Enrique. El disparo fuera. En lo que ha sido prácticamente la segunda vez que el Madrid ha llegado a la portería de Lama. En su primer minuto cuando Butragueño, después de una buena acción de Michel, se quedó prácticamente solo de Lama. El despeje de Rocha al árbitro. Trató de evitarlo, pero no pudo. Es Michel de nuevo. Michel con Colete. Continúa Michel. Finalmente, Colete, quien ha despejado para Leuwen. Ginola. Ginola y Nando. Wead. Hubo falta de Rocha. Va a sacar una vez más Leuwen, el capitán del Paris Saint-Germain. Encargado de prácticamente efectuar todos los saques a balón parado. En faltas e incluso también los saques de banda cercanos a la portería del Madrid. El lanzamiento de Leuwen, toca Wead. Zamorano recupera Baldo. Hay falta de Zamorano a Baldo. Ahí vemos el desplazamiento, el empujón de Zamorano. Va a sacar Baldo. De nuevo todos los hombres altos del Paris Saint-Germain dentro del área. Cuyo, que dejó el balón demasiado corto. Despejó ahí Hierro. El balón para Ginola. El centro de Ginola. Despeja a Rocha. Prosinewski. Prosinewski con Hierro. Ya se va yendo bien. Después de que le hicieran la falta, se desequilibró el solo. Primero le había hecho falta. Tiene razón Fernando Hierro. Pero fue más tarde cuando él se desequilibró. Quieren. Quieren. Despeja a Rocha. Leuwen. Fuera. El lanzamiento alto del capitán del Paris Saint-Germain, Paul Leuwen. La jugada en el minuto 29. Ahí vemos el centro de Guerin. El despeje de Rocha y el disparo a bote pronto de Leuwen. 29 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Ahí está el autor del disparo. Con Leuwen, el jugador que vino hace dos temporadas aquí al Paris Saint-Germain. Que acaba de estrenar la internacionalidad con Francia en el último partido frente a Israel. Saca Bullo. Hacia Hierro. Siempre Hierro y Zamorano. Son los destinatarios de los saques del portero del Madrid. Saque de banda para el equipo español. Va a sacar Michel. Michel Butragueño. El despeje de Ricardo. Ramis, quien intercepta. Estaban en fuera de juego Zamorano y Butragueño. El árbitro no lo indica. Puesto que no hicieron ninguna intención de ir a por el balón. Era un jugador de juego posicional. Cuando Lama saca ahí para Sassi. Guerén. Guerén. Leuwen. Cambia a la posición de Ginola. Ginola y Baldo ahora por esa banda izquierda. El centro de Ginola. Sin problemas para Bullo. Saltó bien ahí ante Simba. El portero del Madrid. Luis Enrique. Zamorano y Combo Are. Leuwen. Baldo. Abrió Baldo bien ahí para Colete. Ginola. Ginola. Despejó Ramis. El juego aéreo del Madrid fundamental en este partido de hoy. Hasta el momento resolviéndolo bien Ramis y Rocha en esa zona central. Así como Bullo en sus salidas. Combo Are. Combo Are es así. Así hubo falta de Luis Enrique. En la defensa de Jan Lixasí. Veterano que ha llegado este año. Del Nantes. Cuando Weat. Ha rematado fuera. Se elevó Weat por encima de Hierro y Rocha. Ahí vemos el centro de Baldo. Y como Weat. Supera ahí a Fernando Hierro. Cuando se había quedado Bullo a media salida. Minuto 32. Este remate de Weat. Cuando Rocha vuelve a interceptar ese balón. Toca Nando. Colete. Ginola se ha ido el balón fuera. Saque de banda para el Madrid. Va a sacar Nando. Butragueño. Butragueño para Prosinevsky. Weat. Weat y Simba. Ramis. El error de Ramis. Simba. Simba con Laza. Le ha cerrado bien ahí Laza. Continúa Simba. Y Laza. Principales protagonistas en esta jugada. Buscó el córner. El veterano Simba. Y consiguió el tercer saque de esquina. Para el Paris Saint Germain. Simba. Era el delantero titular el Paris Saint Germain. Hasta ese año que vinieron Weat. Cuando va a lanzar Baldo. Este tercer saque de esquina. Y el gol. Acaba de marcar Weat. Como en el partido de Madrid. Al palo corto. Ha sorprendido Weat. A la defensa y al portero del Madrid. En el minuto 33. Un gol muy parecido al del Bernabéu. El saque de esquina. Corto. Fue rematado por Weat. Ahí lo vemos. El lanzamiento de Baldo. Un gol muy parecido al del Bernabéu. Y ahí. No llega Ginola. Y Weat. Ha conseguido el 1-0 para el Paris Saint Germain. Ahí lo tienen de nuevo. Weat. Se anticipa. Abullo. Y consigue el 1-0 para el Paris Saint Germain. Bueno pues evidentemente ya no solo la actitud. Sino también el juego del Madrid debe cambiar. A partir de este instante. Porque su ventaja se ve seriamente comprometida. Simba. Simba ha cortado Nando. Es fundamental que el Madrid controle el balón. Y vuelva a frenar. Lo que significa un equipo que acaba de mandar caro un gol. Y aprovechar jugadas como esta. Nando. Nando. Zamorano. Zamorano para Butragueño. Ha cortado. Leuen. Importantísimo. Aprovechar jugadas como esta para el Madrid. A partir de este instante. Leuen. Leuen. Para Geren. 35 minutos de juego. 1-0 gana el Paris Saint Germain al Real Madrid. Baldo. El brasileño para Leuen. 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 Weat. El autor del gol. El liberiano. Llegado esta temporada del Mónaco. Ha cortado Laza. Saque de banda para el Paris Saint Germain. Saque de banda que va a hacer. Ahí tiene usted al señor Chirac. Junto en el palco con el señor Mendoza y el presidente del Paris Saint Germain. ¿Cuándo va a sacar Leuen? El hombre que hace esos saques largos. A los que se adelanta Ricardo. El balón es para Prosinezki. Zamorano y Butragueño más adelantados. Michel. Michel para Luis Enrique. Ha cortado Baldo. Leuen. Baldo. El balón de Baldo lo despeja Rocha. Leuen. Intenta Zamorano. Ha cortado Colete. Ginola. Ginola y Baldo. Weat. Weat y Ramiz buscaron ese balón que se llevó finalmente el Madrid. Michel. Michel para Luis Enrique. Laza. Laza. Ramiz. De nuevo Laza. El Madrid pasa en estos momentos. Junto con el comienzo del partido. Los peores momentos del encuentro. Prosinezki. Ramiz. Están muy estáticos los hombres del Madrid. Es difícil que los de atrás puedan enviar un balón en buenas condiciones a hombres desmarcados. Michel ahora. Vamos a ver la jugada de Michel. El disparo. Butragueño. Y qué rápido estuvo ahí Lama. Importantísimo que el Madrid realice jugadas de este tipo. Ahí está Luis Enrique mientras veíamos de nuevo el disparo de Michel que interceptó Lama. Hierro. Hierro de nuevo para Michel. Zamorano a la espera del centro. Un poco pasado la dejada de Zamorano hacia Butragueño. Despejó Leuwen. Parece que el Madrid va reaccionando ante lo que ha supuesto ese gol. Va a sacar Laza. Luis Enrique. El centro de Laza. Ahora es para Prosinezki el balón. Prosinezki juega con hierro. Recupera Weas para el Paris Saint-Germain. Weas atinando el autopase del liberiano que ha dejado a Simba en el centro de la defensa. Ahora cortó bien ahí Nando. Michel. Michel hierro. Hierro para Prosinezki. Ramis. Zamorano y Butragueño. Ha cortado con Buare. Ginola que se ha cambiado de sitio. Están cambiando Seguet y él dejando a Simba más en el centro. Baldo. Baldo. Geren. Geren para Sassi. Sassi. Ricardo. Ricardo Weas. Abrió ahí Weas para Leuen. Colete. El centro muy largo de Colete. Simba no controla. El balón es para Laza. Laza, Luis Enrique y Prosinezki. Prosinezki, Butragueño. No controló ahí bien Butragueño. Se lleva Ginola. Le robó el balón Butragueño. Prosinezki y Michel. Recupera el Madrid ese balón, Nando. Nando. Prosinezki. Prosinezki para Hierro. Hierro, Butragueño. Ha cortado ahí Ricardo para Baldo. Colete. De nuevo el balón es para el Madrid. Vamos a ver si puede aprovechar estos momentos en los que el Paris Saint Germain ha retrocedido algunos metros en el medio campo. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique, Hierro. Buena posición de disparo. Se le echó encima a Sassi. E intenta Weas llegar a ese balón. Lo consiguió el liberiano. Lo consiguió el liberiano. Rocha y Ginola. Porto Rocha. Saque de banda para el Paris Saint Germain. Es posible que a partir de ahora se plantee un partido más abierto, en el que el Madrid plantea un poco más cara en ataque, que lo que ha hecho mientras ha ido gozando de dos goles de ventaja. Lewen, Baldo. Baldo para Ricardo. La presión de Zamorano. Una presión que apenas ha ejercido el Madrid hasta ahora. Saque de banda para el Paris Saint Germain. Ya 41 minutos se van a cumplir de este primer tiempo. Gana por 1 a 0 el Paris Saint Germain al Madrid. Ginola. Ginola, Ricardo. El envío de Ricardo. Intercepta Laza. Luis Enrique. Weas para Simba. Y Rami. Lewen, Hierro. Y Boarén. Esbaldo, quien recibe ahora. Parece como si el Paris Saint Germain de momento quisiera ir al descanso. Se tiene por satisfecho con este 1 a 0. Y tratase más de asegurar lo que es esta ventaja en el primer tiempo que de ir a asumir más riesgos yendo en ataque. Laza es quien ha despejado, Sassi. Rami, quien echó el balón al suelo. Yerro. Yerro, hubo falta. Rami se aplicó la ley de la ventaja al árbitro. Luis Enrique salvó bien ahí a Geren. Laza. Falta de Geren a Laza. Este es el autor de la falta, Vince Sangeren. 27 años, el centrocampista que llegó este año procedente del Montpellier. Brozineski. Brozineski hacia Butragueño. Cortó Lehuen. Baldo, de nuevo Lehuen. Sassi. Observen esa actitud que les comentaba hace algunos instantes. Como el Paris Saint Germain parece que está dejando pasar el tiempo. Sin arriesgar ahora el balón. Baldo. Hueat. Ginola y Rocha. Hubo falta. Empujón de Ginola. Al defensa del Madrid. Está David Ginola. El segundo máximo goleador de este equipo junto a Hueat. 14 llevan la liga Hueat. 6, Ginola. Es Nando quien saca. Estamos a poco más de dos minutos y medio del final del primer tiempo. Con el marcador 1-0 favorable al Paris Saint Germain. Se ha adelantado Lehuen ahí a Brozineski. Lehuen paró Buyo. Buscó y realizó el disparo largo por Lehuen en vez de jugar con Hueat o con Simba que la acompañaban en el contraataque. Cuando Sassuí ha interceptado ahí. Está fuera de juego Hueat. Está clarísimo fuera de juego. El juez de línea lo marcó rápidamente. Y ahí vemos ya cómo estamos en el último minuto del primer tiempo. Cuando está Morano quien corre con ese balón que con Buaré ha estado a punto de complicar a su compañero Lama. El agilísimo guardameta nacido en la Goyana francesa. Que a sus 29 años ha desplazado a Martigny, al portero de Loser, de la titularidad de la selección francesa. Hombre que toca muy bien el balón, como acabamos de ver ahí ahora. En sus tiempos jugando en el Lengs llegó a marcar dos goles de penalti. Lehuen es quien lleva el balón. Baldo, Sassuí es quien corre con laza. Saque de banda para el Paris Saint-Germain. Ha señalado, no deja que saque ni siquiera el colegiado húngaro a Lehuen. Ha indicado el final del primer tiempo al que se llega con ese marcador. A la izquierda de sus imágenes el Paris Saint-Germain. A la derecha, Butragueño y Zamorano junto al balón. Comienza la segunda parte con ese 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. Es así quien deja que salga el balón. El saque de banda para los parisinos. Y la verdad es que es probable que el ávido tenga que parar el partido en este segundo tiempo. Puesto que desde el fondo donde está ahora Bullo, están cayendo bengalas cerca del portero del Madrid. Ahí ven ustedes el humo que se ha formado con el lanzamiento de esas bengalas. Cuando hay saque de banda favorable al Paris Saint-Germain. Va a sacar Lehuen. Hacia Sassi. El despeje a cargo de Michel. Combo Aré. Hierro. Lehuen. Despejó Rocha. El balón para Baldo. Le echó al suelo el internacional brasileño. El balón. Baldo. Colete. El centro de Colete. El remate de Simba. El remate alto a cargo de Amara Simba. Llegaba en mejores condiciones Wead. Eso le estaba reprochando el liberiano. A Simba. Ahí lo ven ustedes. En la repetición. En el primer minuto. Esa oportunidad para Simba. Ha salido este comenzado, este segundo tiempo, con más tranquilidad. Sobre todo por parte de los franceses. Ricardo. Segundo brasileño que se trajo Artur Jorge del Benfica. Donde jugaban Ricardo y Baldo. Lehuen. Lehuen hacia Ginola. Cortó Nando. El balón para Prostineski. Prostineski, Butragueño y Ricardo. El balón se lo llevó Colete. Baldo. Baldo, Wead. El disparo de Wead lo paró Bullo. Ahí vemos de nuevo. El disparo de George Wead. Que atrapó bien Bullo. Cuando el humo se ha extendido prácticamente por todo el Parque de los Príncipes. Lo que crea esta dificultad en el seguimiento por parte de las cámaras y también de los espectadores que están aquí del desarrollo del juego. Sobre todo en la banda contraria. Juega Colete. Colete. Baldo. Baldo. Lehuen. Continúa el capitán del Paris Saint-Germain. Ricardo. El envío de Ricardo lo despeja a Ramis. Está Morano quien controla. Plaza. Perdió el balón ante Lehuen. Sassi. Geren. Esta Wead que está moviéndose hoy muchísimo más que en el partido del Bernabéu. Y creando como consecuencia mucho más peligro. Se ha ido bien ahí Geren. Cortó Fernando Hierro. El balón es para Prosineski. Prosineski y Butragueño. Butragueño de nuevo para Prosineski. Ha cortado con Buaré. Con Buaré perseguido por Butragueño y por Laza. Rocha es quien controla. Rocha para Laza. De nuevo el balón para Con Buaré. Con menos velocidad que en el primer tiempo. Pero prácticamente el mismo dominio y la misma presión del Paris Saint-Germain. Cuando Coleté estuvo ahí rápido para recuperar un balón que había perdido ante Michel. Aquí tiene el entrenador portugués del Paris Saint-Germain. Baldo Ginola. El centro-chus de Ginola. Sin problemas para Buio. El mal estado del terreno de juego. Cuando Coleté retrasa ese balón obliga a jugar en este campo muy en largo. Eso ya lo tienen más ensayado los hombres del Paris Saint-Germain. No se puede jugar rápido con cambios de ritmo ni pasar el balón en corto. Dificulta mucho esas acciones el estado del terreno. Cuando hay saque de banda de nuevo para el Paris Saint-Germain. El gesto del presidente del Madrid Ramón Mendoza cuando llevamos 5 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. La jugada de Ginola y la parada de Buio. El alcalde de París Jacques Chirac. También asistiendo en directo al partido. Y a los 5 minutos esta oportunidad de Ginola que paró Buio. Laza intenta sacar este balón. Ramis, Ramis, Baldo se ha adelantado a Prozineski. Está poco agresivo el Madrid. Agresivo en el sentido de juego de determinación, de velocidad. Falto de garra. Ante un partido tan enormemente importante. Va a sacar Prozineski. Deja que lo haga Ramis. Y... Evidentemente el árbitro no... En este caso no debe ser a Ramis a quien llame la atención, sino a Prozineski. Cuando es Ricardo quien despeja ese balón. Michel, Zamorano, Coleté y Michel. Prozineski. De nuevo Michel juega con Hierro. Busca la zona de disparos Fernando Hierro. No lo pudo encontrar. Y a punto estuvo Lama de salirse del área. Juega Le Guin, el capitán del Paris Saint-Germain. Geren. Weat. Weat para Sassi. El lateral derecho Sassi. Ginola. Buscando la profundidad por cualquiera de las dos bandas. Con Boaré hacia Simba. Weat. El disparo de Weat de nuevo Bullo. Ha vuelto a salvar Bullo. Ese disparo de Weat a los 7 minutos. Ahí lo vemos. Demasiado peligro para el Real Madrid. En apenas 7 minutos de juego del segundo tiempo. La oportunidad de Simba. El disparo de Ginola y ahora de Weat. Y la inquietud lógica de Benito Floro. Porque insisto, en 7 minutos del segundo tiempo. Demasiado peligro. Ha sufrido ya la portería del Madrid. Ginola. La falta de Rocha. Saca ya Baldo para Leuen. De nuevo Baldo. Muy difícil conducir el balón. Y regatear con este estado del campo. Baldo y Weat intentándolo. El brasileño muy largo ahí. Se le va el balón por la línea de fondo. Saque de puerta. Va a atacar Bullo. Hacia Hierro buscando ese balón. Coleté. Para Ginola. El envío de Ginola hacia Simba. Mató Simba. Fuera. Ante la oposición de Laza. Simba ha enviado el balón. Fuera. Y bueno, el partido está entrando en una fase. Ahí están calentando Milla, Villarroya y Alfonso. Rosineski y Michel. Intentó controlar a Luis Enrique. Ha quedado en el suelo Michel. El saque de banda para el Real Madrid. Está Michel lesionado en el suelo. Va a parar el partido en el minuto 10. De este segundo tiempo. Seguimos con ese uno a cero. La onda que de una bengala muy cerca de Bullo. Con el consiguiente peligro. Los jugadores del Madrid se lo indican al colegiado húngaro. Este a su vez se lo transmite al capitán del Paris Saint-Germain. Pero evidentemente ahí lo ven hablando con el capitán del Paris Saint-Germain desde el terreno de juego. Poco puede hacer. Corta Michel. Hierro. Hierro para Nando. Michel. Nando. Corta Leuen. Con la mano. Interceptó con la mano. Paul Leuen. El colegiado Paul de Hungría. Que dirige este partido hasta el momento sin ninguna dificultad. Ginola. El que ha entregado ese balón a Michel. Tocó en Baldo. Finalmente saque de banda para el Madrid. Va a atacar Michel. Colete y Baldo. Continúa el lateral Colete. Hacia Simba. Intercepta Laza. Guerén. Guerén con Weaz. Weaz para Guerén. El despeje de Nando. El balón que se va a ir fuera. Saque de puerta. Hay menos intensidad en los movimientos. Menos velocidad que en el primer tiempo. Está en juego. Nada más y nada menos que la clasificación para las semifinales de la Copa de la UEFA. Entre el Paris Saint Germain y Real Madrid. De momento aunque gana el Paris Saint Germain por 1-0. Es el Madrid el que tiene ventaja en el cómputo total de la eliminatoria. De nuevo Hierro. Se anticipó a Combo Aréis así. Nando juega para Luis Enrique. Luis Enrique Prosineski. Intenta de nuevo devolverle a Luis Enrique. Luis Enrique juega hacia Butragueño. Se ha adelantado Ricardo. Es difícil salir a un zurdo como Ricardo de ahí. O al menos despejar. Era lo que intentaba. Lo ha hecho Siza así. El balón para Geren. Ahí el Madrid ahora está parando más al Paris Saint Germain. En esa zona. Baldo con Prosineski. Hay falta favorable al Paris Saint Germain. Lewen. Trece minutos del segundo tiempo. El mismo marcador 1-0 para el Paris Saint Germain. Sinda. Ha caído Sinda. Antes Nando. Es Lewen quien está colocando el balón. Está muy lejos. El balón para un tiro directo. Aunque el Paris Saint Germain tiene buenos lanzadores. Como Baldo y Lewen. Buscan el balón arriba. El despeje de Ramis. El balón para Baldo. Baldo luchando ahí con Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique con Ricardo. El balón finalmente se lo lleva Fernando Hierro. Prosineski. Ramis. Ramis para Zamorano. Zamorano. Hierro. Hierro para Michel. Está en posición correcta Michel. Atención a la jugada del Madrid. Michel con la pelota. Recortó bien Michel. Ha salvado. Lewen. El disparo de Michel. Salvó finalmente Lewen. Insiste el Madrid. Prosineski. Hierro. Hierro. El disparo. Lo desvió Lama. Y córner. Primer córner del Real Madrid. Y la primera jugada de peligro de los blancos en el segundo tiempo. Los blancos hoy de azul. A los 14 minutos. La jugada de Michel. Y el disparo de Hierro. Y Michel que va a sacar el córner. Para Butragueño. De nuevo Michel. Buscaba Zamorano. Ha despejado Wead. Prosineski. El balón fuera. No tocó en ningún jugador. Muchas más jugadas de este tipo debe intentar el Madrid. Quedan todavía 30 minutos de partido. El marcador 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. Michel. Hierro. Hierro para Prosineski. Corta Baldo. Guerin. Oh, va de nuevo el balón el Madrid. Zamorano. Y la falta de Sassi. A ver, la tarjeta amarilla. El lateral derecho Jean-Lix. Sassi. Por esa falta a Zamorano. Es correcta la decisión del árbitro. Sassi no llegaba en ningún momento al balón. Una falta. Que le ha supuesto la primera tarjeta amarilla del partido al lateral derecho del Paris Saint-Germain. Juega el Madrid. Prosineski. Prosineski para Michel. Luis Enrique. De nuevo Michel. Intentó sorprender ahí Michel. Alhama. No ha llegado a tocar. El saque de puerta. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Michel. Cuando juega Baldo para Weat. Le ha quitado el balón Michel a Weat. Escolete. Colete para Lewen. Al cruce Rocha. Error de Lewen. Y saque de puerta para el Madrid. Parece que va a haber un cambio en el Madrid. Está Butragueño indicándoselo al colegiado. No ahora, sino en la próxima jugada. Indica el árbitro Abullo que saque. De ahí que habrá que esperar todavía para el cambio. Hierro. Siempre buscando ese balón y vaya falta que le ha hecho Ricardo a Hierro. Le ha puesto el pie en el pecho. Ahí vemos donde le ha puesto. Observen el pie en el pecho. La rodilla en la cara. Ricardo a Fernando Hierro. Bueno, el partido se para en el minuto 18 de este segundo tiempo. Sigue ese marcador. 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. Sigue la ventaja del Madrid en la eliminatoria. Va a hacer el primer cambio el Real Madrid. Pero va a esperar Benito Floro, lógicamente, a ver qué ocurre con Fernando Hierro. Le están indicando sí o no a esta Villarroya. Que es el jugador que va a entrar en el campo. Vamos a ver en lugar de quién. Parece que por Butragueño. Se reincorpora a Fernando Hierro. El cambio se hace o no. Vamos a ver. Están diciendo que sí, pero ahora ya muestran el número de Butragueño. Se va Butragueño. Entra Villarroya. Están claras las intenciones del entrenador del Madrid. Madrid que va a buscar ya ir a asegurar. Evidentemente sin renunciar al ataque. Si se produce alguna jugada en buenas condiciones. Pero va a ir más ya a amarrar el resultado. Con este cambio. Colocando a un hombre que pueda recuperar más balones en la zona de medio campo. Que pueda interceptar más el juego de los franceses. Presionarles más. Aunque tenga que renunciar a algunas cuestiones más ofensivas. Va a sacar Prosinevski. Prácticamente un minuto y 45 ha estado parado el juego. Prosinevski que ha enviado directamente fuera. Saque de puerta para el Paris Saint-Germain. Ha atacado ya Lama. Ahí tienen a Floro fuera del banquillo. Baldo. Baldo juega con Guerin. Evidentemente este segundo tiempo tiene muy poco que ver con el primero. Ha tocado Laza. Va a intentar llegarse así. No lo ha hecho. El balón a ver a córner. Tal vez el lateral no se había percatado de ello. De ahí que intentase buscar el centro. Es el primer córner del Paris Saint-Germain. En el segundo tiempo. Y de nuevo la jugada. Ha tocado Lomparado. Y los balones altos. Una de las armas preferidas de los franceses. Como consecuencia de un córner. Recordemos consiguieron el primer gol. Todo el Madrid dentro de su área. Rocha y Weas. El árbitro muy pendiente de los movimientos de los jugadores dentro del área. El lanzamiento de Baldo. El balón de nuevo siempre al primer palo. Ahí falta. El empujón a Michel. Es falta favorable al Madrid. Va a sacar Bullo. Loro hablando ahora con Michel. Había ido Michel hacia el banquillo. En busca de instrucciones. No llegó Zamorano a ese balón. De portero a portero. Va a sacar Lama. Parece que ambos equipos prescinden del juego de medio campo. Intenta llegar ahí Villarroya. Que va a apoyar a Lassa. En esa banda izquierda. El balón es para el ensaque de banda para el Paris Saint-Germain. Va a sacar Sassi. Ginola. Con el Lassa. Villarroya. El balón ahora es para el Real Madrid. El balón se lo lleva a Baldo. Leuven. 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 Corta a Michel. Abre Michel para Zamorano. Espejó Ricardo. Hierro. Hierro. Muy largo para Lassa. Pero ha llegado el lateral del Madrid. Villarroya. Después de Sassi que no observó falta. El colegiado húngaro sacan de banda a los franceses. Baldo. Ha dejado Michel la banda. Sassi. Corta Villarroya. Balón para el Paris Saint-Germain. Ha dejado el Madrid a Zamorano. Adelantado. Ha pasado a Luis Enrique a la banda derecha. Villarroya en la izquierda. Y Michel en el centro con Prosineski. Y más retrasado Fernando Hierro. Va a intentar asegurar el marcador y la eliminatoria al Madrid. Sin renunciar a estos contraataques. Donde hay un... Tres contra dos. Hay una ligera superior del Madrid. Zamorano se fue de Combo Aré. El balón. Saque de puerta. No se dejó caer el chileno. No observó ninguna irregularidad. Ni el juez de línea en el árbitro. En esa acción de Combo Aré. Sobre Zamorano. Observen como ahora sí presiona ya el Madrid ahí arriba. Ha robado en falta el balón. Villarroya. Es la primera vez que el Madrid presiona tan arriba. Y evidentemente ese tipo de presión o este tipo de contraataques como el que hacía antes. Es el Madrid. Ahí vemos la jugada anterior. Entre Combo Aré y Zamorano. Ese tipo de jugadas y la presión ahí arriba. Pues se crea su lógica inquietud en la defensa del Paris Saint-Germain. Mientras el tiempo transcurre ya 24 minutos y medio. Los franceses se prescinden mucho como ven del juego de medio campo. Enviando esos balones altos. El Madrid se atrinchera ahí. Ahora ya un poquito mejor situado. Ginola. El centro de Ginola. Directamente a las manos de Bullo. Evidentemente también el Paris Saint-Germain ha bajado en su rendimiento. Puesto que quitando esas tres acciones que le señalábamos al principio. Realizadas en el minuto 1, 5 y 7. No ha vuelto a llegar en buenas condiciones a la portería del Madrid. Leuen, Baldo, Colete. El Madrid ahora está robando ahí muchos más balones. Prozineski, Prozineski para Michel. Cambia Michel, muy largo, demasiado. Intentaba jugar con Villarroya. El saque de banda para el Paris Saint-Germain. Cuyo entrenador, Artur Jorge, parece que va a hacer también el primer cambio. Wead, Wead quiso jugar ahí con Simba. Despejó Nando. Villarroya. Hubo falta. No. Sí, y la ha señalado de Guerén a Villarroya. El colegiado húngaro que está muy encima de las jugadas. Parece que va a hacer un cambio el Paris Saint-Germain. O le ocurre algo a Sassi porque el árbitro le indica que se retira la banda, tal vez. No se ven ahí como Sassi sale del terreno de juego cuando saca la falta el Madrid. Aprovecha esa banda izquierda que no tiene lateral. Villarroya intentaba profundizar por ahí. Se ha llevado el balón. Se ha llevado el balón Wead. Corta Hierro. Prosinezki. Hierro. Zamorano intentó devolver de nuevo a Hierro. Michel. Fíjense dónde está Wead. Que ha sido quien ha cortado esta jugada de ataque del Madrid en el minuto 26 del segundo tiempo. Baldo. 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 Para Colete. Viene Luis Enrique. Ginola. Ginola. Ha salvado bien la salida de Bullo. Y resolvió el Madrid. Perfectamente la jugada. No ha habido córner. El árbitro lo indica. Pero no ha habido córner. Se ven como Ginola elude y evita a Bullo. Despeja Rocha. Y el balón le fue a Bullo. Pero Bullo estaba dentro del campo. El árbitro no lo ha entendido así. Ha indicado córner. Segundo para el Paris Saint Germain. Insisto. Yo creo que el balón no había salido. Cuando Bullo lo atajó. Vuelve el Madrid a cerrarse. A mandar todos los hombres dentro del área. Especial atención en los lanzamientos de esquina. Baldo. El balón que queda para Combo Are. Guéren. Fuera. Se va a ir. Demasiado largo el centro de Guéren. Tabó el Madrid en este momento de cierto peligro. Vamos a ver quién entra en el Paris Saint Germain. Y cuándo se produce el cambio. Probable que sea Daniel Bravo. Efectivamente Bravo y Simba fueron las dudas del entrenador para este partido. Ha jugado Simba hasta ahora. Entra Bravo. Bravo y Simba eran los delanteros titulares del pasado año. Dos jugadores que en su día fueron internacionales. Daniel Bravo tuvo sus mejores años en el Niza hasta que vino aquí a París. Y va a jugar más de 14 ocasiones con la selección francesa este hombre, Daniel Bravo. Pero este año no está jugando demasiado. Aunque es un delantero bastante habilidoso y rápido. Balón en saque de banda para el Paris Saint Germain. Ha quedado Michel en el suelo. Sassi, presionado por Villarroya. Se lleva el balón Laza, hierro. Evidentemente el Madrid está yendo a más. En lo que se refiere a controlar al Paris Saint Germain. Está llegando también en más ocasiones. El balón de Michel hacia Zamorano. Zamorano se fue de Lama. Y finalmente Ricardo le quitó el balón. Ahí está el Madrid. Como les decía, llegando mejor. Haciendo los mejores momentos del partido. Los mejores momentos de los madridistas, evidentemente. Weat. Ha cortado Nando. Intentando asegurar el marcador. Pero como les decía, sin renunciar al contraataque. Quedan 15 minutos de emoción en París. En el Parque de los Príncipes. Partido que transmite Televisión Española. De la Copa de la UEFA. Baldo. El centro del brasileño. Toca Ramis. Bravo. El balón tocó en el larguero. No llegó a entrar. La oportunidad de Bravo. En el minuto 30. El contraataque del Madrid. El partido sin duda va a entrar en unos momentos intensísimos de juego. Y observen a Floro. Cuando acaba de pasar el Madrid un momento de enorme apuro. El remate de Bravo al larguero. Prosinezki. Recupera. Guerén. Debe intentar el Madrid volver a... situarse en mejores condiciones. Cuando hay falta ahí de Lewen a Fernando Hierro. No perder el sitio. Cuando hay ese error en el saque de la falta. Weat y Bravo. Continúa Bravo. El balón para Baldo. El centro de Baldo. Despeja sin dificultad Nando. Insiste el Paris Saint Germain. Lewen. Coleté. Coleté para Bravo. Se ha adelantado Luis Enrique. Hay falta de Bravo. Quedan 14 minutos de partido. 14 minutos emocionantísimos. ¿Cuándo va a hacer el segundo cambio el Paris Saint Germain? Va a entrar, yo creo que es Germain. Efectivamente, el jugador que vino de l'Olympique de Marsella. Va a entrar Germain. Un centrocampista por el lateral Sassi. Germain posa así. Segundo y último cambio en el Paris Saint Germain. 14 minutos para el final del partido. Sigue el 1-0 favorable al Paris Saint Germain. Sigue la ventaja del Madrid en la eliminatoria. Trece minutos emocionantes, vibrantes, entre dos equipos que buscan un puesto en las semifinales de la competición europea. Lassa. Ha sacado Lassa ahí para Michel. De nuevo Lassa. Michel. Jugaba con Villarroya. Ya el balón para Guerin. Lo recuperó Michel. Se presiona Paldo. También Germain. Weat. Pero es el hombre más adelantado del Paris Saint Germain. De ahí que espere las incorporaciones de Ginola. Colete. Y Bravo. Ventaja de Rocha en ese balón. Ha cubierto bien Rocha. Saque de puerta. Se produjo ese enfrentamiento entre Rocha y Colete. En un partido que no ha tenido absolutamente nada. Ninguna acción grave. Ningún encontronazo de este tipo. Pero evidentemente los nervios conforme se acerca al final del mismo. Pueden en algún momento crear situaciones de este tipo. 33 minutos del segundo tiempo. El Madrid ganando tiempo en este tipo de acciones. Parando el partido. Cuando. Qué peligro ha tenido esa bengala. El árbitro debía haber parado el juego. Le ha golpeado a Abullo. Cuando iba a sacar. Sinola. Sinola ha enviado fuera de banda Nando. Está ahora el árbitro. Sí va a hablar con el delegado de campo. Ya lo debía haber hecho antes. Para intentar evitar estos lanzamientos. De objetos. Está también el delegado de la UEFA. Es ahí, precisamente en ese fondo. Desde donde caen los objetos sobre la portería que ahora defiende Bullo. Sobre la portería del Madrid. Se reanudó el partido. 34 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue el 1-0 para el Paris Saint-Germain. Hierro. Hierro hacia Zamorano. Ha cortado con Boiré. De nuevo Hierro. Hierro ahora hacia Michel. Cortó Colete. Weas. Nando es quien despeja. Germain intentaba llegar ante Villarroya. Laza. Laza. Prosineski. Con Boiré. Reaccionó rápido Villarroya. Está fuera de juego Prosineski. Ha atacado rápidamente el Paris Saint-Germain. Que sigue ganando por un gol a cero. Al Real Madrid. El envío hacia Bravo. Despeja Ramis. Baldo. Baldo y Weat. Bravo de nuevo. Ginola. Qué golazo. Acaba de marcar Ginola. Qué golazo. Qué jugada. Impresionante. La perfección en la elaboración de la jugada. Y la resolución por parte de Ginola. Impresionante. A pesar que signifique el 2-0 para el Madrid. Es un gol impresionante el que acaba de hacer Ginola. El 2-0. Por la preparación. Y la conclusión. Extraordinario Baldo. Weat. Bravo. Y el remate final de Ginola. Observen ahí la jugada. Weat. Extraordinario el balón que eleva. Bravo. Se lo echa al suelo a Ginola. Imposible. Para Bullo. Observen ahí. Weat. Antes había tocado muy bien Baldo. Como Bravo. Deja el balón a Ginola. El disparo es imparable. Eso no hay quien lo pare. Cuando. A falta de 9 minutos. En el Madrid va a entrar Alfonso por Luis Enrique. Alfonso con el número 15 por Luis Enrique. Y quedan 9 minutos para el final del partido. Ahora ya si se la tiene que jugar todo por el todo el Madrid. El 2-0 lo deja fuera de la competición. No ha llegado Bravo. Y realmente no le queda demasiado tiempo para intentar lo que prácticamente no ha buscado durante muchos minutos del partido. Mitchell intentaba ahí enviar esa volea ante la salida de Lama. Y ahora los que intentan ganar tiempo son los jugadores del Paris Saint-Germain. Va a atacar Lama. Ahí está Alfonso. El hombre que acaba de entrar en el terreno de juego cuando el Paris Saint-Germain ha marcado el 2-0. Germain. Recupera Villarroya. Germain. Ahora para el Paris Saint-Germain. Ginola a Oeat. Llega antes Bullo. El saque de Bullo buscando hasta Morano. Ha cortado Colete. Baldo. El brasileño ha cortado Laza. El balón para Prosinezki. Hierro. Hierro a Alfonso. En posición correcta. Arrancó Alfonso. Perseguido por Combo Are. Alfonso. El balón había salido. El balón había salido por línea de fondo. Le indicó el juez de línea al árbitro. Es de nuevo saque de puerta. ¡Aplausos! Siete minutos para el final. Gana 2-0 el Paris Saint-Germain al Real Madrid. Ramis. Ramis. Prosinezki. Prosinezki para Michel que ha vuelto a buscar la banda. Ha cortado en falta. Falta de Colete. A Michel. Va a intentar ahora el Madrid enviar a todos sus hombres altos arriba. Ramis. Ramis. Nando. Hierro. Zamorano. Rocha. Todos ellos dentro del área. Va a sacar Michel. Estamos en el minuto 39 del segundo tiempo. Va a lanzar Michel. Ahora todo el Paris Saint-Germain dentro de su área. Espejó Geren. El balón se lo lleva Baldo. Se fue de Michel. Baldo, Geren y Bravo. Hacia Bravo. Va ese balón. Intenta llegar Lhasa. Se le fue a Bravo. Saque de puerta. Bueno, la expresión de Bravo era clara al estado del terreno de juego. Vamos a entrar en los cinco últimos minutos de partido. Cinco minutos emocionantes. En los que el Madrid va a intentar hacer el gol. Que le devuelva el pase. Que le devuelva la posibilidad de clasificación. Hay falta favorable al Madrid. 2 a 0 para el Paris Saint-Germain. Cinco minutos para el final. Rocha. El envío de Rocha. Lo despeja Lewin. Nando. Insiste el Madrid hacia Zamorano. Corta ahora Ricardo. Ramis. Geren. Geren para Baldo. Baldo frente a Posinezky. También ahora ante su compatriota Rocha. Lewin. Lewin con Bravo. Weat. El despeje de Villarroya. Ahora Ricardo ante Alfonso. Germain. Germain con Ginola. Saque de banda para el Madrid. Los nervios. Está en juego la clasificación para las semifinales de la Copa de la UEFA. 41 minutos del segundo tiempo. Baldo. Se anticipó ahí a Hierro. Ha recuperado el Madrid. Prosinezky. Prosinezky. La jugada individual de Prosinezky. Y ha parado Lama. Optó por la acción individual Prosinezky. Al que acompañaban Alfonso Zamorano. Y Ramis. El saque hacia Nando y Weat. Hay falta. Probablemente una falta técnica. Porque el árbitro mientras lleva el balón por el aire. Ha indicado esa falta a Geren. Este hombre que tienen en primer término. Va a sacar el Madrid. Lo va a hacer Michel. Hacia Zamorano. Ricardo. Ramis. Ramis. El balón de Ramis. Qué oportunidad de Alfonso. Qué oportunidad de Alfonso en el último instante. Yo creo que se ha llegado a golpear con el palo. La oportunidad de Alfonso a los 42 minutos. 42 minutos y medio. Ahí vemos de nuevo la jugada. El envío de Ramis. Y observen la salida en falso de Lama. Y Alfonso que no pudo precisar su remate. Y se le fue ligeramente alto. De nuevo falta favorable al Madrid. El Madrid que está buscando ahora. Lo que prácticamente no ha hecho en 80 minutos. Buscando desesperadamente un gol. A falta de, como ven ahí, de dos minutos para el final del partido. Es bravo. Germain. Germain para... Weak. Weak con Ginola. Va también Baldo con mucho espacio. Baldo frente a Rocha. Baldo. Y ha marcado el tercero. Con qué serenidad. Dando una muestra de una calidad impresionante. Impresionante. Baldo. Ha marcado el 3 a 0. A los 43 minutos. Extraordinaria. El contraataque. Y la acción individual de Baldo. Esperando. Amagando a Rocha. Y consiguiendo el 3 a 0. Evidentemente. El único en el palco que no está celebrando el gol. Como es lógico es el presidente del Madrid. Y ahí lo vean. Qué serenidad. Qué talento. Hay que tener. Para hacer esto. Dentro del área. Bien es verdad que también. Se hace ya con los nervios templados. Observen de nuevo la jugada. Cómo amaga ahí a Rocha. Y bate a Bullo. Por tercera vez. Estamos en los últimos instantes del partido. Un partido. Y una eliminatoria que se le ha ido al Madrid. En los últimos 10 minutos. Pero que. Era. Algo que venía decantándose. Prácticamente desde el primero. Va a sacar Bullo. El envío de Bullo. Hacia Zamorano. Despejó Ricardo. El Madrid buscando el gol. Ahora ya de la prórroga. Cada vez con menos tiempo. Alfonso. Quien intenta llegar. Saque de banda para el Madrid. Cuando se va a cumplir ya el minuto 45. Debe añadir algo el árbitro. Sobre todo cuando fue atendido. Hierro. Se perdieron casi dos minutos. Que en aquellos momentos eran buenos para el Madrid. Hay falta ahí a Prozineski. El Madrid que va a lanzar el balón al área. Juzgando desesperadamente el gol de la prórroga. Ahí va Prozineski al lanzamiento. Intenta Nando. Michel. Weat. Esquina despejado. El balón para hierro. En el propio Michel. Golpeó el balón de hierro. Pero eran tantos los jugadores que había dentro del área. Que era difícil eludir. Cuando el árbitro húngaro Pula Cava. Estaba haciendo gestos. Pero es que era al delegado de campo. Indicando que se retirasen la gente del banquillo. Del Paris Saint Germain. Estaban prácticamente en el lateral del área. Esa es la zona donde estaban algunos de los seguidores del Madrid. Estamos en los últimos instantes del partido. Bravo es quien ha despejado hacia Bullo. Ni el Paris Saint Germain sale. Ni el Madrid retrocede ya. Bullo que va a intentar poner el balón en el área. Despeja Colete para Baldo. 46 minutos casi ya. 47. Baldo deja para Guerin. Guerin. De nuevo con la pelota. Bravo. Bravo. Baldo. Continúa Baldo. Bravo. Bravo para Ginola. Evidentemente junto a Baldo. Este es el jugador de esta eliminatoria. David Ginola. Lo fue en Madrid. Aquí no ha jugado. Tanto como en el partido de Bernabéu. Pero el gol ha sido impresionante. El segundo. El que le abrió el camino. De las semifinales al Paris Saint Germain. 47 minutos y medio. De este segundo tiempo. 3 a 0 para los franceses. El Madrid. Ha tocado ahí Germain. Con Boiré. El que envía fuera de banda. El saque corresponde al Madrid. Está indicando el árbitro que tiene parado el cronómetro mientras no devuelvan el balón desde la grada. Va a sacar laza. Alfonso. La zancadilla Alfonso. Provoca esta falta. Que puede ser tal vez la última oportunidad del Madrid. Ahí ven ustedes ya. 48 minutos y medio. Michel y Prosinezki. Todo el Paris Saint Germain en su área. Todo el Madrid atacando. Va a lanzar Michel. El envío de Michel hacia Nando. Tocanando. Y gol de Zamorano. Ha marcado Zamorano el gol del Madrid que nos lleva a la prórroga. Observen el gesto del presidente del Madrid. A los 48 minutos y medio. El Madrid no renunció. Y ha conseguido el gol que nos lleva a la prórroga. 48 y medio. Más emoción imposible. El gol de Zamorano. Y la prórroga en París. El lanzamiento de la falta. A Nando. Tocanando. Y Zamorano se anticipa a Ricardo. Para hacer el 3 a 1. Ahí está de nuevo la jugada. El envío de Michel. A Nando. Nando a Zamorano. Y Zamorano se anticipa a Ricardo. Y a Lama. Y ha conseguido el gol del Madrid. El gol que nos lleva a la prórroga con el 3 a 1. El mismo resultado de hace dos semanas en el Bernabéu. Bueno, cuando todos se las prometían tan felices aquí en París. Todos los franceses, evidentemente. Los seguidores del París Saint Germain. Hemos llegado con este gol del Madrid. Cuando lo ha buscado con mayor intensidad. Michel, el que envió el centro. A Nando. El Madrid acaba de conseguir el gol que nos lleva a la prórroga. Germain. Germain para Ricardo. El partido continúa ya casi 50 minutos del segundo tiempo. Baldo. Baldo. Evidentemente este contratiempo. Saint Germain. 50 minutos y medio de este segundo tiempo. Extraordinario. Esto tienen los partidos de las eliminatorias. donde hasta el último instante un equipo cambia en función de cómo va el marcador. De lo que más le interesa a uno o a otro. Son, insisto, las emociones de las eliminatorias. Cuando acaba de hacer el gol con Boiré. Increíble. Esto sí que es increíble. Con Boiré. A los 51 minutos ha marcado el cuarto. Increíble. El 4 a 1. Con Boiré. El 4 a 1 para el Paris Saint Germain. Esto sí que... Este partido, señoras y señores, es imposible olvidar. Con Boiré. Como se ha elevado por encima de la defensa del Madrid. De nuevo Baldo. Quien ha tocado con Boiré. El central acaba de hacer el 4 a 1. Minuto 51 y medio. De nuevo el Madrid arriba. Buscando llevar el balón al área. Buscando una posición de remate. Buscando desesperadamente el gol que había conseguido a los 48 y medio. El gol de la prórroga. Y cómo el Paris Saint Germain ha reaccionado. Bravo. Nando. Nando. Sigue con el balón. El centro de Nando. Y Lama. Ahora sí. Ante la llegada de Michel. Observen el tiempo. Ya siete minutos. Más de siete minutos sobre el tiempo. La verdad es que ha habido pérdidas. Pero yo no sé si tantas. Ahora. Final del partido. Final del partido. Señores. 52 minutos y medio. Lo que hemos visto hoy en el Parque de los Príncipes. Ha sido malo para el Madrid. Pero evidentemente. Ha sido algo impresionante. Excepcional. Que solo ofrecen las eliminatorias. De estas competiciones. De las competiciones europeas. De las competiciones que se juegan. Como les decía. Por eliminatoria. El Paris Saint Germain. El tercer equipo francés. Que se clasifica para las semifinales. De las competiciones europeas. En la Copa de la UEFA lo hizo Loser. Ahora el Paris Saint Germain. El Olympique de Marsella. El tercer equipo francés. Que está ahí luchando. Energía. Por rappelleitorio.